quería enseñarles esto es un pan que está saliendo ya naciendo las abejas voy a ponerla de ladito para que vean miren todas esas son nodrizas que están naciendo y las están ayudando a salir les voy a dejar ahí en la colmera para que las ayuden a salir miren esa ya está casi por salir esas son nodrizas los baby las que acaban de nacer esas no vuelan esa para volar tienen que esperar 21 días más son nada y acuérdense no matemos las abejas cuidemos las abejas así que dios mal envíe una inundación de bendiciones a todos ustedes y un huracán de alegría